¡Suscríbete! 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 Cheque la show, vamos a enterarnos Cheque la show, vamos a enterarnos Soy actor de fantasías, contongo mi propia música Soy el cantor de cantantes en él Día a día dorador de lo adorable Pensador de los pensables Soy inocuador de lo que dicen mucha gente por ahí Actor de fantasías, contongo mi propia música Soy el cantor de cantantes en él Día a día dorador de lo adorable Pensador de los pensables y no sé lo que dicen mucha gente por ahí. Oye chica, Jacky tib trênllas, western cooler a toda la chica brinca la santa con la mucica fuerte que nadie vaya a seguir moviendo y fuerte creciendo estudia mi vagamohue la Tikrera na Tikrera imaanda suicida salaba una开始 salaba unawać salaba unaいきata re taxes tacos junto con este sama las faint source salaba una Presents sola unapreada salaba una voila gracias que todo el mundo me gofi a bailar que todo el mundo me gofi a bailar yo he llegado más, pero yo haga el maleante si tú eres blanco, pues tirrapa alante si no das la liga, pues quítate escúchame y aprende yo he llegado más, pero yo el maleante si tú eres blanco, pues tirrapa alante si no das la liga, pues quítate escúchame y aprende ahora te vengo yo a cantar ahora te vengo yo a cantar ahora te vengo yo a cantar ahora, ahora, ahora ahora, ahora te vengo yo a cantar ahora te vengo yo a cantar ahora te vengo yo a cantar ahora, ahora ahora, ahora ahora te vengo yo a cantar con esa tienes que bregar Y si hueso te está mal Puti suma Puti suma Hágate menor pa' cantar Con esa tienes que bregar Y si hueso te está mal A los envidiosos del engatillo Hágate menor pa' cantar Con esa tienes que bregar Y si hueso te está mal Agárrate mami que voy sin freno Hágate menor pa' cantar Con esa tienes que bregar Y si hueso te está mal Y ¡Vaya maná cancha! ¡Alguien es! ¡Muy en a Cú! ¡Muy en a Cú! ¡Muy en a Cú! ¡Muy en a Cú! ¡Alzalo, alzalo, 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 alzalo ¡Alza las manos si te gusta el regalo! ¡Alza las manos si te gusta el regalo! ¡Alzala, alzalo, alzalo! ¡Alzala, alzalo, alzalo! ¡Te alimenta tus oídos, tienes que reconocer! Te alimenta tus oídos, tienes que reconocer! ¡Para que sangren! Alimenta tus oídos, tienes que reconocer Para que chambres, uses tu santo Carri, siempre, 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 Jugab ya no, toda la violencia Que todo se martigue Voy, voy, voy Evangelistro主 virginia mentira inate ym simultaneamente chamom Y le canta a los paliates, con yo en los platos y vos se siente. Como cuando yo te dije, ya no pa' por ti. Si cantó y te la competencia liquida, con cuando ya voy a dosis tú no te terminas. Y yo en los platos ni que se losquila, se losquila, se losquila, se los, se los, se losquila. En el a ne vamos de acá Escúchelo, escucha lo que dice mi voz Dame el punanete, eres parte de la boca Ya me puso lindo, se mami, vas a ello Todos los lloran no porque Oye esta canción y oye esta canción Viene por ahí, viene por ahí, viene por ahí Viene por ahí, de la calle 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 Todo lo que tienes que hacer es bailar Música de la vida, tío Papiria Maltá Toma de eso, aguanta de eso, impostor Papiria Maltá Papiria Maltá Primero, ¿a qué no jure que le gusta el postil? Papiria Maltá Papiria Maltá Papiria Maltá Papiria Maltá Dicen, 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 dicen No tienen por letras Muchos quieren tumbarme, le digo mira no 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 que no van a poder Cuando canto la gente sabe que llego la... Mucho, mucho, mucho quieren tumbarme, le digo mira no 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 que no van a poder Cuando canto la gente sabe que llego la Para derrotarlo tengo mi licencia Para derrotarlo tengo mil licencias En el nido, en el nido, en el nido Oji Lojavel, Inpedio, Inpedio Levanten las manos y son bonitos de corazón Yo quiero que me triten I've got love Run the real room boy Give a sec Ademas Anas Anas Dime, I'm a, I'm a few kiddos in my mind Ladies and gentlemen Vienen que yo curte el reggaeton Hoy la es mi tiempo mi tiempo Cuando sea yo comoスト les digo mueve Hoy la es mi tiempo Mi tiempo Cuando sea yo comoスト les digo mueve Hoy la es mi tiempo mi tiempo Cuando sea yo comoスト les digo mueve muerto, abajo es mi tiempo, mi tiempo y bono, 20,30 ¡Suscríbete! 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 ¡Sigue moviendo! ¡Muyense! Lanzones, manos al aire Mua bala, 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 mua bal ¡Ve a la, Ve a la, Ve a la ita! Estón que hay, Estón que ay Esto es lo que hay Sí Para mí no hay competencia Para mí no hay competencia Para mí no hay competencia para mi gente hay canto, para mi nadie hay competencia. Para mi nadie hay competencia. ah, 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 ah ahora es mi turno para decir Are with me turno ah, 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 ah macher mi turno para decir are with me turno unaelfuna esp cena fuerte Tante the bocina fuerte Para la chica Queda y los muevos, requests Para la chica Queda Para la chica Queda y los muevos,anya Para no yo canto Para no yo canto Mi gente tiene que bailar 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 Para la chica Para la chica Para la chica Para la chica